CENTIGON CERTIFICACIÓN CERTIFICACIONES LABORATORIOS INDEPENDIENTES HP White Dayton University RESPUESTA INMEDIATA INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL EN PRODUCCIÓN LOGÍSTICA E INSTALACIÓN ASESORÍA EN MONTAJES DE LIDRIOS BASADO EN NUESTRO KNOW HOW COMO BLINDADORES TIEMPO DE ENTREGA PLANTA COLOMBIA TREAS SEMANAS X WORKS Proceso productivo del blindaje de vidrios Diseñamos un software de control de producto y proceso mediante códigos de barras para asegurar un excelente servicio al cliente Corte de vidrio flotado El proceso consiste en el corte de todos los cristales que componen el vidrio blindado, de acuerdo con el modelo del vehículo al cual será integrado, fileteado Una vez cortados los cristales, se procede a la eliminación de los vidrios cortantes de los bordes Cada uno de los cristales es sometido a un enjuague para retirar impurezas y esquinas Serigrafía La operación de pintura puede comprender la banda negra perimetral, la red desempañante y la línea conductora de antenas, conservando las estructuras funcionales del vidrio original Pitrificado Se logra la fijación permanente de la pintura en la superficie del vidrio, cuya propiedad más destacada es su alta resistencia a la abrasión Armado Se prepara el grupo de vidrios que componen un vidrio blindado, poniéndolos uno sobre otro para luego curvarlos Curvado Para poder dar la curvatura final del vidrio, se necesita la ayuda de una matriz o molde que facilita el curvado de los vidrios a elevadas temperaturas Alistamiento En este proceso, se levanta el vidrio del molde y se retira el talco que los separa con agua y jabón Recorte Se realiza el corte de los vidrios que componen el paquete balístico para que queden con las dimensiones correspondientes al diseño Laminación Se aplican los elementos de pegue entre los cristales y el policarbonato Embolsado Esto se realiza con el fin de poder eliminar el aire del conjunto durante el proceso de autoclave Autoclave En este proceso se realiza el pegue de todas las capas plásticas y de cristal flotado por medio de la aplicación de condiciones de temperatura, presión y vacío definida Proceso de embalaje del producto terminado Los vidrios terminados y aprobados por el departamento de calidad son debidamente protegidos, marcados y empacados Para asegurarle a nuestros clientes que su producto será recibido con todas las reglas de seguridad Centigon Bullet Resistant Class